Este cuerpito no es de verdad, no es de verdad, no es de verdad, no es de verdad, no es de verdad. ¡Abrita, abrita y más! 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 ¡Abrita 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 y más! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Brazos! ¡Brazos! ¡Bien! ¡Vale! ¡Vale! ¡Gol! 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 ¡Abriste, abriste! ¡Abriste! ¡Abriste! ¡Ábriste! ¡Nadie camina! ¡Pasa, pasa! ¡Fuegan la gripe! ¡Fuegan la gripe! ¡Fuggan la gripe! ¡Gol! ¡Fructos! ¡Fuerte va de metas! ¡Vale, Tuki! ¡Sobre todo! ¡Vale! 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 ¡Vale, Tumbo! ¡Vale, Tumbo! ¡Vale, tirá, tirá! ¡Vale, tirá! ¡Vale! ¡Vale, tirá! ¡Vale, tirá! ¡Vale, tirá! ¡Vale, así! ¡Vale, así! Está fluyendo en una apertura rápida, entonces se le tira la pelota de la pelota. ¿Qué está rando? ¿No? ¿Entendés? ¡Vale! de tal que no se le permiteただYeah. ¡Vale! ¡Vale, alguien! ¡Vale, alguien! ¡Vale, alguien! ¡Vale, alguien! ¡Vale, alguien! ¡Vale! 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 DE 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 absolutamente nada. ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Vamos, no hay nadie! ¡Vamos, no hay nadie! ¡Vamos, no hay nadie! ¡Aquí va! ¡Corran, carajos! ¡Corran! ¡Arriba! ¡Mato, puto! ¡No te quejé! ¡Mumere! ¡Dala! ¡Dala! ¿Cómo querés que la de, boludas, se le tiró un pan? ¿Cómo querés que la de vos también? ¿Me vas a calentar, boludo? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Lleguen! 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 ¡Pasala! 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 ¡Vamos corriendo! ¡No caminen el muchacho! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Bien! ¡Vamos corriendo! ¡P constan! ¡Ahí vais! ¡No, payments! ¡anca os subimos! ¡Arriba! 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 ¡Está en el Congreso! Ya que está entradoar nos ambExculemos. ¡No te caigas! ¡No te caigas, no te caigas! ¡No te caigas, no te caigas! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡Gurre, gurre! ¡Bien! 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 Venga, venga, venga Apóyenlo 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 ¡Fuera, fuera, fuera! 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 ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 ¡Viene o no! Eso, que fue de los ocho, volví a detener, volví a detener. ¡Bien, nano, bien! ¡Al revés! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Al revés, ven! ¡Al revés! ¡Al revés! ¡Ven, ven! Encima se quedó callado. ¡Va, va, va, va! ¡Se quedó con la bordo! ¿Puedes sacar así el chato? ¿Eh? ¡Sí! Se la saca para atrás, ¿eh? ¡Ja, ja! ¡Coli! ¡Jolí! ¡Dáyelo! Bien Reorio, bien Bien Nano 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 Bien Nano